¡Suscríbete al canal! Para la media milla, Wild Behavior mantiene la punta. Cuatro, cinco cuerpos de ventaja sobre Military Hub. Al tercer puesto viene Jimmy the Kid. Luce cómodo en punta. Wild Behavior con el jockey aprendiz Axel Concepción para Kieron McGee. Aquí lo demás fue fácil. Wild Behavior. El segundo lugar es para Military Hub. En el tercero, Jimmy the Kid. Cuarto, Spring the Beast. La final, Cocktail Dreaming en punta en 46-2 para la media milla. Ha sacado seis, siete cuerpos de ventaja en la delantera. En el segundo se quedó Fancy Gracie. Para el tercero viene avanzando Iris Lace. Pero la número siete, Cocktail Dreaming, aseguró la carrera. Hace rato lo demás fue fácil. Aquí está con Carlos Eduardo López, Cocktail Dreaming. El segundo lugar corresponde a Fancy Gracie. Sí, la tercera posición es para Vegas Wildcat. Cuarta, Iris Lace. ¡Suscríbete al canal! De la media milla cuando ingresan en la recta final. Centro de cancha, Good Aston, Oscar viene a tomar la punta. Sigue por dentro peleando, Porsche, Sweeney por fuera trata de cazarlos. Sheriff Ronnie, el número tres, está en punta. Good Aston, Oscar viene por fuera. Sheriff Ronnie, el número tres, tratando de cazarlos. Domina Good Aston, Oscar. Insiste Sheriff Ronnie, se les vino. El segundo es para Sheriff Ronnie, en el tercero, Porsche, Sweeney, cuarto, Langley Avenue, último, Homeschool. La recta final en 1-13-4 para los seis Fairlamps. Se escapa en punta, Carroll Girl, la número siete, con Jaime Rodríguez. Ha sacado cinco, seis cuerpos de ventaja. Queda lejos en el segundo su hectárea. Esta carrera está garantizada para la número siete, Carroll Girl, con Jaime Rodríguez. Una vez más, para Jaime Inés, aquí está, Carroll Girl, la número siete. El segundo lugar es para Suectalia. El tercer puesto es para Miss Chamita Cuarta, Mo Fire. A la recta final en punta, Shadow Box por fuera. Viene a buscarlo, Busting Up is Hard Todo. El parcial es de 46-2 para la media milla. Por dentro se coloca Super Ticious. Sigue en punta, Shadow Box por fuera. Busting Up is Hard Todo insiste por la parte central de la cancha. Los aparta por la parte exterior de la pista y gana la carrera. Busting Up is Hard Todo. El segundo es para Shadow Box. En el tercero, Super Ticious. Cuarto, Great Days Ahead. El tercero, Golden Spicy Love. 1-13-2 para los Seyferlons. Cuando ingresan en la recta final, Velvet Goss toma la punta. Por fuera viene Albertano a buscarlo. El número uno, Albertano, por la parte central de la pista. Se mantiene en punta, Velvet Goss. Insiste Albertano. Para el tercero, Golden Spicy Love. Se les viene el número siete, Velvet Goss. Con Taisley Apustina para José Corrales. El segundo es para Albertano. En el tercero, Anti-Poison. Cuarto, Hot and Spicy Love. La recta final en 45-4 para la media milla. Hailey B en punta por fuera. Insiste Queen Tapitur. La número tres viene también. Tweet Away Robin en punta. Hayley B. Insiste Tweet Away Robin. Mantiene la punta. Hayley B. Hace los últimos esfuerzos. Tweet Away Robin. Insiste Hayley B. Tweet Away Robin por fuera. Las aparta y en raya. Líquido la carrera. El segundo es para Hayley B. En el tercero, Bexabaigoli. Cuarta, Smart y Uli. ¿Qué? El tercero de cancha, Food Foodie. El debutante toma la punta por dentro. Insiste Das My Business. Y entre ellos viene cansado Monsign. 1-14-4 para los Seyferlands. El debutante, Food Foodie. Ha tomado la punta. Saca dos, tres cuerpos de ventaja con Carol Cedeño. Se queda en el segundo, Das My Business. Aquí lo demás. Fue fácil. El debutante, el número cinco con Carol Cedeño. Está ganando la última del Laurel Park. Fácil su victoria. El número cinco, Food Foodie. El segundo es para Das My Business. En el tercero, General J.R. Cuarto, Monsign. Y los invitamos, mis amigos, para mañana viernes 7 de abril, cuando estaremos de nuevo llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí, por la señal de Ipica TV.